bueno vamos a empezar a grabar aquí que ya están llegando vamos a empezar a grabar aquí que llegaron los primeros invitados vamos a ver aquí el cuñado rudy que ha llegado el cuñado rudy se almira porque como anda el teléfono para en delante dónde está la festejada ahí adentro un abrazo de mi padre muchas gracias una foto ahí quedó ahí quedó ya cuña ahora otro fue por el lugar es un ojo mira, es un ojo ahora vamos a ver nada más que el comal está vacío no le dan abasto al comal, vea me parece la sogrisa, tengo que estar apurele, le vuelva a las manitas no, no le dan abasto y esa que le pasó porque está afuera me cayó y esa es la que me voy a comer yo tan buenas las pupusas, vea si, pues no le dije yo pues vea ah Magic, vea yo le puse estas cosas aquí y entonces lo puse y lo puse y lo puse y lo puse y lo puse anda a hablarle a la Jennifer a ver a hablarle a hablarle que le vinieron a dar un regalo es decirle no, lo que no me gustó fue como es que lo que no me gustó fue como es que lo que no me gustó fue como es que lo que no me gustó fue como es que lo que no me gustó fue como cojero cojero, cerrá la lledera porque te va a ir el hielo papá bueno, ya están ya están empezando a salir las pupusas y si van a venir, lléganle porque no ya no van a hallar ¿cuñado? vea cuñado dígale dígale y usted que opina de eso cuñado yo opino que todo está quedando bien Lo mas que la gente pues no ha llegado todavía vea no y usted que no hay gente pues jajajajajajajajajajajajajaja Pues si ya llegó usted con eso suficiente si de la Jennifer ok por eso pues ya hay gente lo que ven es que se vayan lo más que ven a dejar el presente y que el tommy o el tommy yo una voz de tommy traía la y que hicieron el presente? allá lo llevo le llego cerquito allí yo pensé que iba a salir vean nada tenia de mal por eso no tiene que haber rencor no tiene que haber rencor no lo ha recibido a ellos hola bien quemada anda y a donde ha andado que se quemó tanto bien requemada anda en el de White Lake esta es una de las nuevas suscriptoras del canal no es suscriptora es que pertenece al canal si 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 ella es de las que pertenece al canal de TikTok si si a ver no no va a decir su nombre para los suscriptores no no va a dar su whatsapp ah no va a dar su whatsapp para que le testellen allí los suscriptores el numero de telefono 3 3 3 3 3 2 1 3 5 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 Cuando alguien le pida un número de teléfono, le guarda el llamar. Para que le llamen. Ves que hay una orden ya. Vaya, hay que empezar a comer, cuñado. ¿Hasta allá? ¿No viste que me travesé dos bengalas allá, Sandra? ¿O dos bengalas? Sandra, ¿no viste que me travesé dos tilojas allá? Sí, bueno, comió con un tajo. Ahorita voy a salir. Con una taja de aguacate y un poco de ruido le ponía. Cuñado, mire, mire. Por eso que son así. Porque lo puede hacer así. ¿Qué es que alguien que tenga un canal así como usted? Que tiene el montón de refrescos. Luce, luce, vea. Luce, sí. Sí. Y como ahí lo tengo bien enfocado usted. No, a mí me tiene bien enfocado. Sí. Está bien, porque así lo conoce la demás gente. Sí, no, pues sí. Por medio de un video. Sí, trae bastante para que lo suba. Vamos a grabar bastante en el Salvador. Sí. En el Paranatal, en el Tránsito, en el Están, en el Espino. Vamos a andar por varios lugares. En diciembre tienen que tener bastante paciencia para que... Para que miren los videos. Como que se fuera pescó de gallina, mire. Miren. 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 Él está en el mismo puesto, miren. ¿Vieron? Ya los haces para eso, va. Sí. Ajá, miren. Ya, ya se puede venir, ya. Ya están en chinga. Dios, miren que no piensan venir. Voy a traerse los lárticos que ya se va a haber cargado. ¿Cómo se iba a traerlo? No, no hay nada, pero pongo la dirección y se lo va a traer. No pusimos nada allá afuera. Ya sabe ella la entrada para la... Para la de donde trabajaba el marido de ella, le dije yo. Dice que es allí la fábrica donde están las lámparas y de allí va a cruzar. Ahí hace una izquierda. Ahí hace una izquierda donde trabajaba. En la primera calle. Ahí trabajó su esposo, dice. En la primera calle. En la primera calle que van a encontrar allí, va a cruzar aquí a la izquierda. Sí. Y allí se mete para adentro. Sí. Vaya, ya está el amor. Oh, vaya pues, molinilla, está bien. Vale. Vale. Mire, cuñado, se ve muy bonito. Sí, se mete a ver. Sí. No sé. Fíjate, mira, es chulo. ¿Vaya que sí? Y es que usted se admira porque yo aquí, mire, mire. No hay una rechicola porque tiene una rechicola. Con este botón, mire, mire, mire. Está bien, está maldita la cosa. ¿Vaya que sí? ¿De esos que va a comprar uno usted? Sí. Bueno, vamos a seguir grabando aquí en otro video. Los dejo con estas imágenes de las señoras que están haciendo pupusas aquí. Los dejo con esto. ¿Qué? 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 No, o sí, vean. No, pero casas de blanco. Vos ya se casaron los tibils. Sí. Sí. Ya estamos enamorados. Bien. Bien. Seguimos en otro video. Gracias. Gracias. Gracias.